Si me cura el caballo, don R. Guerena, te juro a parcero, cuando venga pa'l pueblo, le dijo y le traigo el más lindo cordero. Un alambre de púas, una noche y un trueno, causó la bichera. Los colmillos de acero, mordieron la pata derecha trasera, le dejaron las moscas, además de gusano, las horas contadas, y yo sé que usted sabe de antiguas palabras y heridas curadas. El papel arrugó, tiene el vasco anotó, cuantas señas le vi, al vallito habichó, pobrecito ha quedado, a dos leguas de aquí. El papel arrugó, tiene el vasco anotó, cuantas señas le vi, al vallito habichó, pobrecito ha quedado, a dos leguas de aquí. Quiera a Dios que le quede, con fe y oraciones, las patas curadas, que a esas patas le debo, la vida de un mozo con china robada, con el surqui de tiro en la luna novena, que al rancho alumbraba, me acercó a la comadre, pa' que el guricito sanito llegara, mire cómo lo quiero, si se muriera, con él yo me muero, este pingos como ese, tan noble y tan bueno, hay dos compañeros. El papel arrugó, tiene el vasco anotó, cuantas señas le vi, al vallito habichó, pobrecito ha quedado, a dos leguas de aquí. El papel arrugó, tiene el vasco anotó, cuantas señas le vi, al vallito habichó, pobrecito ha quedado, a dos leguas de aquí. La ra 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 ¡Suscríbete al canal!